Los escándalos parecen rondar el registro nacional de las personas, donde algunas de sus antiguas autoridades dejaron amarradas jugosas consultorías que ameritaban ir a un proceso de licitación pública, pero fueron aprobadas en la emergencia que generó la salida de algunos de sus directivos, entre ellos el liberal Jorge Arturo Reina, quien era el director en propiedad del registro. Información en poder de los reporteros de Telenoticias señalan que Reina, cuando faltaba un mes y medio para terminar su periodo, hizo una repartición de cuatro contratos de consultorías por el orden de 2.600.000 empiras, ello en los meses de febrero y marzo de este año, y las mismas fueron avaladas sin cuestionamientos por los miembros del directorio. Curiosamente, las consultorías no aparecen publicadas en el portal de transparencia del registro, como ordena la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En sesión ordinaria del 12 de febrero de este año, celebrada por el antiguo directorio del Registro Nacional de las Personas, en el punto de acta 5.41, el entonces director Jorge Arturo Reina aprobó la consultoría para el análisis, desarrollo y digitalización del archivo del registro por un monto de 990.000 empiras. El trabajo se dio a la empresa denominada HRPM Software, SDRL, quien debió comenzar su labor el 1 de abril y finalizar el 31 de mayo de este año. Sobre la labor hecha por esta empresa, las versiones son contradictorias. Unos afirman que sí se ejecutó, pero otros desconocían su existencia. Para bien o para mal, este directorio actual asumió el 15 de mayo de este año. Es decir, estas contrataciones fueron hechas a comienzo de año, todavía estaba en el periodo legal el directorio anterior, pero próximos a Bacar porque ya el Congreso había hecho la elección de los nuevos miembros. Lo único que estamos haciendo en este momento es evaluando cada uno de los contratos que tiene el registro en todas las áreas. Lamentablemente, esto tiene que esclarecerse para beneficios, porque nosotros fuimos calificados con un 98% y venir a votar todo lo que hemos construido por mucho tiempo, en el último momento de esto, es precario para el trabajador y peligroso. Nosotros no queremos que se nos intervengan. Estos dos funcionarios no saben a ciencia cierta si este millonario contrato de consultoría de dos meses se hizo a cabalidad, pero el responsable de certificarlo que aprueba el directorio defiende el contrato y asevera que el trabajo se hizo en el marco de la modernización de los sistemas informáticos del registro. Ahora, como resultado de los procesos de actualización y de estandarización de manuales de procedimientos, se hace necesario modernizar el funcionamiento de algunos sectores del registro que estaban así como tirados en el rincón del olvido. Uno de ellos es el archivo central del registro nacional de las personas, que es el lugar en donde tenemos en físico todos los libros copiadores de todas las inscripciones que hay en el país, más todos los libros que nos entregaron las antiguas municipalidades. Siguiendo con el reparto de consultorías, el 19 de marzo se dio otra por 585 mil empiras al ciudadano Nixon Amner García. Esta vez fue para realizar un análisis en el desarrollo de un sistema informático de administración de procesos, la misma en un periodo de cinco meses, del 5 de mayo al 31 de octubre. Lo curioso de estas consultorías es que solo quienes la aprobaron conocen de su existencia. Los empleados del registro, por su parte, hasta ahora se enteran que el modernismo está llegando al registro de las personas. Las consultorías profesionales normalmente no se hacen en un sitio, en una oficina. Llevan trabajos de campo, llevan entrevistas. La gente profesional sabe de qué se trata esto. Creo que el problema con el sindicato es un problema de que quieren aumento de sueldo. Dígame, nosotros ya le dijimos al director, porque él es el que tiene que ver, bueno, el actual, es un error del anterior, pero yo creo que también tiene la potestad el director de esos contratos no deben pagar. Lo que pasa es que está pagado un 60%, usted lo sabe. Dije que se pagó un 60% con fondos propios. Entonces, ¿cómo va a creer en ninguna institución se va a dar eso? El deseo de la anterior administración por modernizar el registro fue tal que se dio un contrato de consultoría por 472 mil empiras para analizar las colas que hace la gente en las afueras del registro. Esto tiene incómodo al nuevo director, Miguel Villeda, al resaltar que debieron priorizarse las necesidades. Hay tres consultorías informáticas, quizá todas sean necesarias, pero cuando uno tiene limitaciones presupuestarias, es igual que en la casa de todos nosotros, priorizamos qué es lo urgente, qué es lo que más requiere la institución. En nuestra entrega de mañana le contamos cómo al parecer un empleado del registro se benefició también con una consultoría por 580 mil empiras, es decir, tiene dos salarios, como empleado y como consultor. ¿Qué explicaciones nos dieron las antiguas autoridades y qué violaciones legales han existido? Lo sabrá mañana. Raquel Lazo, los reporteros, Telenoticias. Raquel Lazo, los reporteros, Telenoticias. Raquel Lazo, los reporteros, Telenoticias.